Hola chicos soy Deirix y bueno estamos aquí en el episodio 2 de Fallout 4 Este vídeo lo estoy grabando el día siguiente del episodio 1 Corriendo haces más ruido que caminando y es más fácil detectarte Para escabullirte no hagas ruido y ve despacio Pues ok Estoy por jugar un nuevo juego que la verdad es que me ha gustado Aunque tampoco es que es tan nuevo Que se llama The Escapist O bueno los escapistas Y bueno ya os diré todo sobre ese juego cuando lo subiré No sé si voy a subir ese vídeo antes que este O después de este Bueno ya lo veré Y creo que es bastante interesante A ver que carga esto Primero uno me pone ahí Hostia que es esto tú ¿Qué es esto? La fuerza es una medida de tu poder físico Bueno sí La serie T60 de servo armaduras fue utilizada por el ejército Madre mía tío os dejamos leer Bueno estamos aquí Con nuestro perrito A ver ¿Qué tenía yo aquí? Tenía esto y esto no Me estaba mandando a hablar por Steam Pero bueno voy a pasar porque estoy jugando A ver vamos a ir para allá Lo que os decía ir para ahí Para la ciudad A ver ¿Me sigues perro? Sí tío es que madre mía que perro tengo tío Venga Hasta luego No he tratado para abrir listas de extras Uy ¿Dónde me he ido? Tú ¿Y aquí qué? T Hostia Esto no salía yo Suerte Agilidad Inteligencia Carismo Resistencia Fuerza Vamos a subir fuerza Vamos Vamos Dame perro Teníamos Estas moscas Tenedor Vamos a cogerse Mira No creo que este episodio sea tan largo Porque bueno Porque bueno la verdad es que 50 minutos Me tarda muchas horas en renderizar Unas tres horitas que me tarda el otro Pero bueno Vi que os gusta Algunos Y a mi también me gusta Este juego tiene muy buenos gráficos Y la historia parece ser muy guapa Pájaros No creo que busquen Oye Espera Por aquí Venga Cancelar Oye Ir Carse Ir Ah no Ven Oye Oye ¿Dónde vas? Esas Hijo puta Chapa Que mamón Chapa pegando a mi perro Pero vamos a ver Vamos a coger todo Bueno Ala Te es uno que te has quedado A ver ¿Qué hay por aquí? Tú Déjame Ahí estamos Portapapeles Radix Tabela tío Al hijo Chapa Está escuchando disparos Y la musiquita esta que A ver Vamos a ver Que me está volviendo loco A ver Que por aquí Por ahí no se puede subir Pero Opa ¿Dónde estás tío? Perro Ven hombre Jejeje Hostias Tú ¿Viste ese rayo? Ven 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 tío Ven ven Que esos tíos Ven 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 Ese tío estaba disparando rayos ¿No? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Sí? Pues Me mato Porque yo llevo una pistolita Tampoco Es que Eh 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 No 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 Ven ven Mantén la posición Saliendo Ven 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 Quédate ahí A mí Vamos Sígueme Pero deja Deja de ladrar Tú sígueme a mí Que Que esos tíos No son muy buenos Vamos a ver Lo que es por aquí Aunque ese tío De ahí Quiero matarlo A ver Mi perro Pero la ayuda A la de dos Ven 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 Un muerto Una iglesia tío Madre mía Chaval Está todo quemado Ok ¿Qué es eso? ¿Qué está saliendo ahí? ¿Qué es rojo tío? ¡Eh! ¡Aquí arriba! ¡En el balcón! Tengo a un grupo de colonos dentro Los saqueadores casi han entrado Pilla ese mosquete láser y ayúdanos ¡Por favor! ¡Hostia! ¡Tú! ¡Pero qué! ¡Qué tonto que soy! Pero si estos no No eran malos Son buenos Esto Q Y me la meto aquí Madre mía Pero qué tonto antiguo que soy A ver A ver Vamos por adentro Yo pensaba que ese era malo No era Amigo Por eso me asusté un poco Pero veo que Que nada Que era mí A ver A ver Que aquí hay Oye tú Que no me acabe Madre qué pistola ¿No? ¿Cómo que moría chaval? Madre tú Qué pistola más cutre Tú mueres o qué Madre mía Me estoy quedando aquí Sin vida Vamos chaval ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? Venga Headshot In the face, nigu Venga, tío Cáete la boca A ver No me quedan muchas balas Está como así Ya mentira Que es muy raro Estar A ver ¿Qué por aquí? No tengo ninguna horquilla Madre mía Las horquillas Que no tengo Vamos por aquí A ver A ver Sí, estamos Muy bien A ver Vamos a subir ¿Qué es esto? Calavera Botella Navaja Automática ¿Qué cojones? Ven, ven, ven El perro A ver, tío ¿Te vienes o qué haces? Y fallo, tú Qué malo Qué malo Qué soy Venga, tío Chapa Coctel Cóctel Modloftop Estimante Máscara De gas Qué malo Chaval Que fui con De armas Madre mía Munición A ver Voy a ir A ver A ver A ver ¿Qué me dieron? Inventario Armas Coctel No, esto no quiero Traje de refugio Que tengo el lavador puesto Máscara Pecho De sacador Me la pongo ¿No? Voy a ir A ver Que es mi favorito ¿Qué? No, esto no No, no No es esto Así Lo pongo A ver ¿Cómo se llamará? A ver Sígueme Voy a entrar Y os voy a deshollar A todos Y cada uno De vosotros ¿Qué ibas a hacer tú, tío? Estoy de tu lado No te pierdes Pero llegas en el mejor momento Preston Garvey Minutemen de la Commonwealth Quizá No ¿Minutemen? ¿Estoy viajando atrás en el tiempo? Proteger a la gente en cuestión de minutos Esa era la idea Así que me uní Quería marcar la diferencia Y así fue Pero Las cosas empezaron a torcerse Ahora parece que soy el último que queda Maldita sea ¿Quién es esta gente? Solo gente en busca de un nuevo hogar Un nuevo comienzo Llevo con ellos desde Quincy Lexington estuvo bien por un tiempo Pero los necrófagos nos echaron de allí Hace un mes éramos 20 Ayer 8 Ahora somos 5 Solo yo Los Lone Marcy y Jun Esa de ahí es mamá Y aquí está Sturges Es un mundo cruel ¿Crees que no lo sé? Las cosas que he visto Las cosas que he hecho Bueno Sí, es lo que hay Pensamos que Concord sería un lugar seguro Maldita sea Los saqueadores nos demostraron que no Pero Tenemos una idea ¿Bastará? ¿Para parar a esos maníacos? Sturges Hay un vertibar estrellado en el tejado De los viejos Anterior a la guerra Quizá lo hayas visto Bueno Parece que uno de sus pasajeros Se dejó un juguetito muy práctico Una servoarmadura T-45 completa Equipo de categoría militar ¿Qué tiene de especial esa servoarmadura? Un servosistema interno de West Tech Eso es lo que tiene Dentro de esa joyita Lo super es lo normal Serás más fuerte Más resistente Recibirás menos radiación Con ella puesta Podrás arrancar la ametralladora del vertibar Y enviar a los saqueadores al infierno Por la vía rápida ¿Qué hace? ¿Y podré usar la ametralladora Como un rifle? No veo por qué no Tendrá un gatillo manual Apunta a los malos Y dispara a discreción En cuanto a la servoarmadura Está descargada Llevará 100 años así Podríamos cargarla Pero estamos en punto muerto ¿Y cuál es la solución? Lo que necesitarás es un núcleo de fusión estándar de antes de la guerra Es una batería nuclear de alta potencia y larga duración La empleaban los militares y algunas corporaciones Y sabemos dónde encontrarla Pero no podemos llegar hasta ese puto trasto Está en el sótano Tras una puerta de seguridad cerrada Mira, arreglo cosas Chapuzas Saltarme la seguridad no es mi fuerte precisamente Podrías intentarlo tú A ver Uno Esa armadura Suena bastante bien Tenemos que decirlo Suena que voy a tener mucho más poderes Mucha más fuerza Y todo eso Tener un arma Un juego Sí, vengan No es tan difícil Veré que puedo hacer Qué bien Quizá nuestra suerte esté cambiando Conecta el núcleo a la servoarmadura Y pilla esa ametralladora Los saqueadores descubrirán que la han cagado bien Buena suerte Cuidado, criatura Algo se acerca Te alejan Mira a quien nos ha traído albóndega Dijo de el sótano, ¿no? A ver, ¿qué hay aquí? Munición Vamos a cogerlo Vamos tú Vamos a ver aquí Lo cogemos todo Claro que sí Bueno, por ahora lo cogemos todo Nos quedaremos sin Igual nos quedaremos sin Sin espacio Pero Bueno Vamos al sótano A ver, ¿por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por aquí? Creo, ¿no? ¿Sí? ¿Y ahora qué? Ah, por aquí Por aquí Por donde Muy antes Es una musiquita aquí Y de repente, claro Muy normal Fuesta de seguridad No tengo horquillas Me está diciendo que esa ¿Y esto qué es? A ver, ¿qué es esto? A ver, ¿qué es esto? A ver ¿Qué es esto? Hacker Se aceleró la contraseña Se aceleró la contraseña Con mouse 1 Si la contraseña Esincuerta Lo número de adreses Coincide con las contraseñas Del terminal ¿Pero qué dices tú? Qué ligeras la contraseña Madre mía Pero Bien ¿Y si no lo he conseguido? ¿Qué es esto? Pues favoleo, ¿eh? Mete el núcleo de fusión A ver Mete el núcleo de fusión En la servo armadura Vale, pues Vamos a la servo armadura No, no, no Caramba ¿Dónde está la servo armadura, tú? A ver, está diciendo que es para ahí Supongo que es para arriba Será A ver, F Cogemos No, no Ahí estamos A ver, está diciendo que aquí tampoco es ¿Dónde será? ¿Estará en el sótano? Uy, uy A ver A verla, cero A verla, cero No, no No puede estar aquí, ¿no? No, que va a estar aquí Que va a estar aquí Aquí, aquí A ver Vamos Vamos a buscarla, tío Ah, vale, vale, vale Que tonto Hay que subir Vamos por aquí El perro no se lo está Me seguirá, ¿no? Supongo Por aquí La musiquita Y hay que ir Para el otro lado Vamos por aquí, ¿podré? Sí, sí que por acá A verla, tío Abre la mierda Ah, vale A ver lo que hay aquí Y cómo es la armadura a esa que me están diciendo esto está y hoy a que mola LOL LOL Chaval Es el daño que recibes Y evita el daño por caídas Madre mía, chaval ¿Qué me estás contando? ¿Cómo vola tú? Se ve raro Pero si es que si yo apunto a esto aquí Mirad Mirad aquí, chavales Buah, qué pasada, ¿no? Madre mía Madre mía Ahí vamos ¿Aquí qué me está diciendo? ¿Qué es esto? Como wealth ¿Y a dónde tengo que ir? ¿Aquí otra vez? Porque no me está diciendo dónde ir Pero vamos a ver Ah, vale LOL 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 ¿Qué pasa, hermano? ¿Por qué no bajas aquí? Enséñame esa pistola de cerca ¿Por qué no bajas aquí? Reconozco que no mucha gente Podría sortear a mis chicos Rápagas breves controladas Madre mía, chaval Esto se calienta, eh Mirad, mirad cómo está el tubo ¿Lo veis? He perdido el contacto visual A ver Easy Podría Podría Recarga, recarga Chavales Venga, venga, ¿qué? ¿Ahora qué? Ya no veo nada Venga, morir, perras Morir, venga, chaval Corre, 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 cristal, miana viene Madre mía, chaval, quita, 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 quita Miana, 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 miana A ver, vamos a entrar aquí Vamos a entrar Mi cago en Dios, que me ha atacado mi perro también Yo estoy fuked Buf, inventario Carne, hago purificado a Big Mix Es que no sé esto No estoy seguro No creo que se puede curar ¿Estás aquí? Está, 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 está saliendo, ¿eh? Oye. Le voy a dar... Radiación, ¿no? Resisten al daño, ¿no? ¿Qué le puedo dar? Un estimulante. Cantidad, le voy a dar dos. A ver qué tal. Y aceptar. Sale. Atención. A ver qué no tiene ahí, tío. ¡Madre mía, tú! Sí, le quiero dar una, ¿no? Y ahora con esta... Tú, que no sé cómo darle al perro este, al estimulante. Eh... ¿Qué? Ah, vale, 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 vale. Atención. Tío. ¿Qué tal estás, colega? A mí no, tío Me cago en Soltar A ver, a ver, a ver Joder, a ver, a ver No sé nada Nada, tío Vámonos, vámonos ya que Joder Madre mía, tú Venga, entra aquí El perro que no me siga A ver, le voy a decir que no me siga Eh, voy a ordenar A ver, ya que estamos Vamos a ir rápido Vamos a ir, te voy a hacer un proceso de vida aquí A ver, chicos La hemos liado un poco Sí, 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 la hemos liado Pero bueno, nada, no pasa nada No es necesario nada Eh, tú, ven a ayudar, chaval Que están ahí Es que tampoco se controle mucho ahora el juego Así que bueno, eh, así que bueno A ver, a ver Venga, entra, entra, entra Vamos, carga, carga Como se controle mucho Entonces, bueno Como visteis Le he cagado un poco Puede ser, puede ser, puede ser A ver, a ver A ver, a ver, a ver Ese bicho ahora A ver, a ver A ver, por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está ese tío? ¿Dónde puede estar el bicho ese? Como veis Las gráficas El núcleo de fusión Cuando se te agote el núcleo de fusión No puedas usar bats Ni realizar ataques potentes Y te moverás ahorita más lento ¿Y qué crees que haga? Hay algo por ahí Muere No, no quiero nada esto ¿Qué más hay por aquí? Vamos a ver Se está acabando el núcleo Y rápido, ¿eh? ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Venga Eso es lo mejor Que puedes hacer Sabes desaparecer, ¿eh? Al ataque ¿Qué es lo que decías tú, tío? ¿Qué es lo que decías tú, tío? Ya hemos matado todos estos Bueno, lo dejaré por aquí Pero vamos a ver qué pasa con Con el tío este Le voy a informar sobre lo que pasó ¿Estás bien? Estoy bien Presto Tranquilo Ha sido impresionante Menos mal que estás en nuestro bando ¿Estaréis bien a partir de ahora? Sí Durante un tiempo Al menos podremos ir a un lugar más Escucha Cuando nos conocimos Preguntaste por los Minutemen Si algo debes saber de nosotros Es que ayudamos a nuestros amigos Así que toma Por todo lo que has hecho Gracias Salve, por su vez ¿Qué sucederá ahora? Desde hace mucho Mamá Murphy tiene visiones De un sitio llamado Sanctuary Un viejo barrio Que podríamos dejar como nuevo ¿Por qué no nos acompañas? Me vendría bien tu ayuda Bueno ¿Qué te voy a hacer? Tendrás que ser fuerte Como has sido hasta ahora Tu destino es complicado Lo he visto El vacío en tu corazón ¿Mi destino? ¿Qué quieres decir? Eres un hombre sin tiempo Sin esperanza Pero no todo está perdido Siento la energía de tu hijo Está vivo ¿Mi hijo? ¿Dónde está Sol? Ojalá lo supiera, criatura De verdad Pero no puedo ver a tu hijo Solo... Siento su fuerza vital Su energía Está ahí fuera Y no necesito la visión Para saber dónde deberías empezar a buscar La gran joya verde La gran joya verde de la Commonwealth Diamond City El mayor asentamiento de la zona Ve a Diamond City ¿Qué hay en Diamond City? ¿Sean está allí? Mira, criatura Estoy cansada Quizás si me traes unas drogas luego La visión muerde una imagen más clara ¿Qué cabrana? Mamá Murphy Ya hemos hablado de eso Esa mierda Te matará Calla, Preston Todos morimos tarde o temprano Necesitaremos la visión Y nuestro nuevo amigo También la necesitará Ahora en marcha Sanctuary nos espera Vale, gente Nos han ayudado Y ya es seguro salir de aquí Vamos a ese lugar Que conoce Mamá Murphy Sanctuary No está lejos ¿Qué conoce? ¿Quieres decir que Atención? Sígueme, chico ¿Y quieres que emprendamos Otra expedición sin sentido? A ver ¿Hasta en un plan como Mamá Murphy lo vio? Bueno, chicos Llegamos hasta aquí Esta madura Es la polla Sinceramente Y Creo que lo estamos Para el siguiente episodio Espero que os haya gustado Lo que he hecho Bueno Hubo unas cagadas Pero bueno Como sabéis Tampoco es que sé mucho jugar a este juego Ir aprendiendo Y no sé cómo curar al perro Sinceramente Gracias a los que Habéis visto el vídeo hasta ahora Muchas gracias Y Dame consejos Y bueno Nos vemos la próxima Hasta luego Chau Chau ¡Suscríbete al canal!